porque en estos momentos nos vamos a enlazar vía telefónica con el vocalista de la banda ahorita le digo si tenemos en la línea en la línea a Memo Garza, Memo Garza es el vocalista de la banda adictiva la exitosa banda que mañana se presenta en el palenque de la feria de la feria tlaxcala 2018 Memo que gusto saludarle gracias por la llamada estamos a unas horas de su actuación cómo se siente usted cuál es su sentimiento en general cómo viene la banda la adictiva para saludar a los tlaxcaltecas saludar a toda la gente que nos está escuchando estamos muy contentos el día de mañana es el evento muy conocido en la feria tlaxcala así que estamos emocionados por esta invitación vamos a estar en el palenque es un palenque muy importante y de esa manera nos vemos todos los antecedentes de la adictiva entonces pues vamos muy preparados y muy ansiosos para estar cantando todas nuestras canciones y todas las canciones que han hecho éxito todas las canciones que estamos diferenciadas porque vamos a entrar en el palenque de la música de la adictiva Memo a los tlaxcaltecas nos encanta la música de banda por supuesto que mejor que de la banda la adictiva preguntarle en esta ocasión qué sorpresas nos traen pues es muy difícil y sabemos que sí, son muy informados yo tuve la oportunidad de ayer de platicar con unos amigos que tengo ahí en la banda de Julio y estaba platicando que estaba por allá en Tlaxcala y con la gente con el ambiente muy bonito y que seguramente la ciudad va a ir muy bien y igual que no lo digamos sabemos que la gente mañana va a hacer un gran evento traemos muchísimas canciones, muchas sorpresas pero la gente no ha escuchado, se vea toda la canción que acabamos de sacar en la radio nos traen un nuevo hace una semana que se llama Conconca de Viro entonces también decirles que es la primera vez que la vamos a tocar en vivo esta canción y la gente de Tlaxcala que se deshice el día de mañana pues va a tener la oportunidad de escucharla por primera vez totalmente en vivo con la adictiva Memo, ¿qué nos podrías adelantar de lo que vamos a escuchar mañana al acompañar a la banda La Adictiva en el Palenque de Tlaxcala? Hay una canción que le está gustando mucho a la gente que se va ante libre instrucción pero voy a cantar un pedazo de chistema Esa y muchas canciones más van a poder escucharlas desde mañana para que se vaya al Palenque de Tlaxcala Oye Memo, pues qué premicia por supuesto cantarnos una parte del nuevo éxito de la banda La Adictiva Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada Muchísimas gracias Pero antes, ¿por qué no le haces una invitación nuevamente a todos los tlaxcaltecas para que vayan mañana a ver a La Adictiva en el Palenque de Tlaxcala? Sí, claro que sí, toda la gente que la está escuchando pues está abierta la invitación para todo el público toda la gente que quiera pasar una noche ahora sí totalmente adictiva pues ahí está la oportunidad, ustedes tienen la oportunidad vamos a hacer un gran show, los vamos a entregar por completo para que toda la gente que haga el sacrificio de pagar una entrada o algo se vaya a satisfacer su casa y disfrute una noche que es una fiesta tratamos de hacer una fiesta con toda la gente el día de mañana sí va a ser, entonces pues no pueden perder esta oportunidad y que nos ayuden a nosotros también a hacer una gran noche el día de mañana Seguramente, seguramente Memo así será y mañana por supuesto estaremos ahí con todos y cada uno de ustedes los integrantes de la banda La Adictiva Muchísimas gracias Muchas gracias, gracias por el espacio y un saludo a toda la gente, gracias por el apoyo